No encuentro amor en casa No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Este amor está complicado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de bar en bar Por las altas madrugadas Procurar otra pasión Esta es la pasión errada Voy a vivir mi propia vida Y olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor Voy a vivir mi propia vida Y olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Este amor está complicado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de bar en bar Por las altas madrugadas Procurar otra pasión Procurar otra pasión Esta es la pasión errada Voy a vivir mi propia vida Voy a vivir mi propia vida Y olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor Voy a vivir mi propia vida Y olvidar lo que pasó Gracias.